Pero empecemos por la gala. Tú que fuiste muy cercano en su minuto, entre comillas cercano, a Kiel Calderón, ¿qué opinas de las pifias que recibió ella junto a su pareja Pablo Chilin? Yo creo que son periodos de repente para ciertos personajes. ¿Lo viste? En esta ocasión, sí. En esta ocasión les tocó a ellos. Pero es parte de nuestro cuento y de nuestro juego. ¿Sabes qué, Lolo? Vamos a compartir con nuestros televidentes ese momento exacto en el que ingresan ellos flamantes, tomados de la mano, elegantes, bien vestidos, pero la pasaron pésimo. La pifiadera ensordecedora dirigida a Pablo Chilin y Raquelita Calderón. ¡Ay, qué estirno, Raquelita! Fue extraño porque solo a ellos no es pifiadera, si yo no es pifiadera, si yo no es pifiadera. ¿Qué? ¿Por qué crees que lo reciben así el público? ¿Qué? ¿Están alejados de la polémica? No sé si no saben, pero me parece que tienen todo el derecho a opinar lo que les parezca. Es la gracia de esta gana. ¿Ya no les afecta, muchachos? ¡No te contentas! Sí, manteniendo siempre la compositura, la dignidad, nunca perdió la sonrisa, aseguraba que estaba contenta y que bueno, son cosas que pasan, pero en la interna sabemos que las cosas son diferentes. Y te queremos preguntar por la mamá, por Raquel Calderón. Por lo que según había dicho la... Raquel Calderón, perdón. ¿Qué sintió? ¿Qué te comentó? ¿Qué piensas? O sea, por lo que comentó, digamos, en televisión, ya le había advertido, creo, que podía existir esa posibilidad. Pero creo que no fue más allá de un par de silbidos de más y menos. ¿Y por qué si había la posibilidad, igual aceptaron la invitación y fueron, arriesgándose a pasar un mal rato? Porque creo que, bueno, el artista en general tiene que ser así, o sea, aceptar las cosas positivas, las cosas negativas. O sea, ahora si fue negativo, yo creo que llega el momento positivo también. Oye, Lolo ya... Por un periodo un poco negativo en el asunto del programa, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que la gente reacciona también. Pero así como reacciona de repente, de una mala manera, eso se vuelve... ¿Y cuál crees que puede ser la vuelta positiva después de esta pifiadera? Sí, yo creo que se levanta fácil. Ustedes tienen que separar. La parte positiva, separando un poco la parte artística, haciendo un buen programa, porque es una chica muy inteligente, sabe trabajar. Él también, yo creo que también tiene que darse la oportunidad de poder demostrar que es un hombre capaz de hacer cosas positivas. Capaz de que...